Una luz va cubriéndote Lo que se alejaba parece volver otra vez Si estás mintiendo la verdad será para siempre tuya Si rara vez una canción te salva de la oscuridad Ya no vas a hallar la inconsciente paz Y ese humo turbio que te aleja más Encontrar la verdad es para vos Un juego muy distinto al niño Ya sabes que la razón seduce a la realidad Ya no sirve de nada lo que decís porque no es real Ya no sirve de nada lo que sentís porque no es real Ya no sirve de nada lo que sufrís porque no es real Ya no sirve de nada lo que vivís porque no es real Ya no sirve, 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 ya no sirve más No es real Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.